Taquerí es reconocido por su estilo en el relato de los personajes y el empleo de la sátira. Posee un humor irónico, corrosivo y un estilo realista y hábil en la estructura argumental. Taquerí es considerado como el segundo mejor novelista de la época victoriana después de Charles Dickens, pero actualmente es menos conocido que éste y usualmente su obra más leída es La Feria de las Vanidades, el cuento de amor que leemos hoy La Mujer de Denis Agarty. Seguramente te dejará sorprendido. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. La Mujer de Denis Agarty. Un cuento de William Taquerí. Había una odiosa irlandesa conocida como la señora del mayor Gamm, que frecuentaba hace unos años con su hija el hotel Royal de Leamington. Gamm había sido un oficial a servicio de su majestad, al que sólo la muerte y la encantadora esposa pudieron vencer. La viuda lloró la pérdida de su marido con el mejor bombasí que logró adquirir, y con una franja negra de al menos una pulgada alrededor de las enormes tarjetas de visita que dejaba en casa de sus amigos de la aristocracia. Algunos de nosotros, lamento decirlo, acostumbrábamos a llamarla señora del mayor Gammond, pues la respetable viuda tendía a hablar continuamente de sí misma y de su familia, de la suya propia, pues tenía muy poco ala de su marido, así como de las maravillas de la mansión paterna, Molloville, en el condado de Mayo. Era de los Molli de esa región, y, aunque yo jamás había oído ese apellido, estoy convencido, después de escuchar las afirmaciones de la señora Gamm, de que era la familia más antigua y más ilustre de aquella parte de Irlanda. Recuerdo que vino a visitar a su tía un joven de enormes patillas pelirrojas, con unos pantalones ajustados de nanquín, una chaqueta verde y un espantoso alfiler de corbata, que dos días después de llegar al balneario propuso matrimonio a la señorita, o, en su defecto, un duelo a su padre, y que conducía un llamativo cabriolet tirado por un caballo, rucio y otro vallo, y que fue presentado por su orgullosa tía como Castery Molloy, de Molloville. A todos nos pareció el snob más insufrible de la temporada, y nos alegramos mucho cuando un alguacil vino en su búsqueda. Y es todo cuando sé personalmente de la familia de Molloville. Pero si alguien tropezaba en la casa con la viuda Gamm, y empezaba a charlar de cualquier tema, sabía que no tardaría en oír hablar de ella. Si alguien le aconsejaba que tomara guisantes en la cena, se apresuraba a responder. —¿Caballero? Después de haber probado los guisantes de Molloville, ¿cómo voy a comer otros? —¿No es cierto, querida Yemín? Siempre los comíamos en el mes de junio, cuando mi padre daba una guinea al jardinero jefe en Molloville. Teníamos tres, y le enviaba con sus saludos y un cuarto de guisantes a casa de nuestro vecino, el querido Lord Marofat. —¡Qué lugar tan encantador es Marofat Park! ¿No es así, Yemín? Si pasaba un carruaje junto a la ventana, la señora del mayor Gamon decía invariablemente que, en Molloville, tenía tres carruajes, la caleza, el faetón y la silla volante. De igual modo, facilitaba el número y los nombres de todos los lacayos que allí servían, y, durante una visita al castillo de Warwick, pues, aquella incansable mujer se sumaba a cuantas diversiones se organizaban en el hotel, nos dio a entender que el gran paseo a orillas del río era muy inferior a la avenida principal del parque de Molloville. Entre nosotros, yo no habría sabido tantas cosas de la señora Gam y de su hija, si en aquella época no hubiera estado cortejando a una joven, cuyo padre se alojaba en el Royal y al que atendía el doctor Gibson. La Gémina que acabamos de mencionar era naturalmente la hija de la señora Gam, que siempre añadía tras su nombre, Gémin, amor mío, Gémin, mi niña adorada, o Gémin, tesoro mío. Los sacrificios que la señora Gam había hecho por su hija, según decía, eran asombrosos. Sólo Dios sabía, afirmaba, el dinero que había gastado en su educación, el tiempo que había pasado a su lado mientras se hallaba enferma, el amor ilimitado que le profesaba. Las dos solían entrar en la sala enlazadas por la cintura y, durante la cena, la madre cogía de la mano de la hija entre plato y plato, si sólo estaban presentes dos o tres caballeros jóvenes, besaba varias veces a su Gémin, mientras servían el té. En cuanto a la señora Gam, si bien no era hermosa, he de decir en honor a la verdad que tampoco era fea. No era ni lo uno ni lo otro. Tenía tirabuzones y una cinta en la frente. Sabía cuatro canciones que resultaban bastante tediosas, dos meses después de conocerla. Llevaba los hombros excesivamente descubiertos. Gustaba de lucir innumerables fruslerías, anillos, broches, ferroniers y frascos de sales, y siempre iba vestida, pensábamos con mucha elegancia. A pesar de que la anciana señora Lynx señalaba que, tanto a sus vestidos como a los de su madre les habían dado una y otra vez la vuelta, y que sus ojos apenas veían de tantos sursid medias. Esos ojos de la señorita Gam los tenía muy grandes, aunque bastante débiles y enrojecidos, y solía mirar pestañeando a todos los solteros atractivos del lugar. Pero aunque la viuda asistiera a todos los bailes y alquilara una caleza para ir a cacerías y nunca faltase a la iglesia, y Gémina cantara allí con voz más potente que nadie excepto el pastor, y aunque probablemente cualquiera que se convirtiese en su feliz esposo sería invitado a disfrutar de los tres lacayos, de los tres jardineros y de los tres carruajes de Molloville, lo cierto es que ningún caballero inglés había sido bastante udad para pedir su mano. La anciana Lynx decía que en los últimos ocho años la pareja había visitado Tambris, Arrogeit, Brighton, Dams, Chantal, donde al parecer no había tenido mucha fortuna. La verdad es que la viuda tenía elevadas aspiraciones para su adorada hija. Y como miraba con desprecio al igual que muchos otros irlandeses a quienes vivían del trabajo o del comercio, y como era una persona cuyos modales enérgicos, vestimenta y acento irlandés, no agradaban demasiado los apacibles caballeros ingleses que vivían en el campo, Gémina, fragante y delicada flor, seguía manos de su madre, aunque tal vez algo languida y marchita. En aquella época el regimiento 120 estaba cuartelado en Guidón, y en esa unidad había un segundo cirujano llamado Acartí, un individuo alto, flaco, fuerte y de hueso, grande, salgo, patizambo, de manos enormes y patillas pelirrojas, amén del hombre más recto que haya manejado jamás una lanceta. Acartí, como indica su apellido, era de la misma nacionalidad que la señora Cam, y, por si eso fuera poco, el honrado muchacho tenía alguna de las peculiaridades de la viuda y presumía de familia casi tanto como ella. No sé de qué parte de Irlanda eran reyes, pero tenían que haber sido monarcas, pues eran los antepasados de muchos miles de familias y bérnicas. Con todo, era gente muy respetada en Dublín, donde mi padre afirmaba Agartí, es tan conocido como la estatua del rey Guillermo y donde, déjenme añadir, va de un lado a otro conduciendo su carruaje. Por ese motivo, los más bromistas llamaban a Acartí el conductor de carruajes y algunos preguntaron a su compatriota, «Señora Cam, cuando abandonaba Mollovil para ir a los bailes del gobernador y se alojaba en su casa de Fidwilliam Square en Dublín, coincidía a menudo con el famoso doctor Acartí, se refiere usted al cirujano Agartí de Glacierstrich, ese negro papista, imagina usted que los Molli se sentarían a la mesa con un individuo de su clase». ¿Y por qué no? ¿Acaso no es el médico más famoso de Dublín y no va de un lado a otro conduciendo su carruaje? Ese pobre demonio tiene una botica, créanme, y manda a sus propios hijos con los medicamentos. Cuatro de ellos se enrollaron en el ejército, Ulrich, Phil, Terence y Denny, y ahora es Charles el que estudia medicina, pero, ¿por qué iba yo a saber algo de esas odiosas criaturas? Su madre era una burg de la ciudad de Burg en el condado de Cavang y dejó dos mil lidas en herencia al cirug Jan O'Harty. Ella era protestante. Me sorprende que aceptara casarse con ese horrible y antipático boticario papista. Deduzco por las palabras de la viuda que los habitantes de Dublín se preocupan tanto de sus vecinos como los nativos de las ciudades inglesas. Y es muy probable que el relato de la señora Gamm sobre los jóvenes recaderos de Agarty fuera cierto, pues un muchacho del regimiento 120 hizo una caricatura de Agarty saliendo de una botica con una cesta bajo el brazo y el respetable cirujano se enfureció de tal modo que, de haberse salido con la suya, se habría batido en duelo con el alférez. Pues bien, Dionisio Agarty tenía un temperamento sumamente apasionado y quiso el azar que, de todos los enfermos visitantes jóvenes caballeros de Wakeshire, jóvenes fabricantes de Birmingham, jóvenes oficiales del cuartel, quiso el azar que, desgraciadamente para la señorita Gamm y para él, Agarty fuera el único individuo que quedara prendado de los encantos de la joven. Su amor era sin embargo de lo más tierno y recatado, pues sentía un profundo respeto por la señora Gamm y, como era un muchacho bueno y sencillo, reconocía sin ambaje la superioridad del linaje y de la educación de esa dama. ¿Cómo iba a esperar él, un humilde segundo cirujano cuya única fortuna eran las mil libras que había heredado de su tía Kitty? ¿Cómo iba a esperar que un miembro de la estirpe de los Molloville se dignara contra el matrimonio algún día con él? Enardecido, no obstante, por la pasión y empujado por el vino cierto día en un picnic en Kennyworth, Agarty, cuyo amor y cuyo arrobo eran la comidilla de todo el regimiento, fue convencido por sus bromistas compañeros para que pidiese formalmente la mano de la joven. ¿Es usted consciente, señora Gardy, de que está hablando con una Molli? Fue lo único que repuso la majestuosa señora Gamm cuando con arreglo a la fórmula habitual la agitada Gémina remitió a mamá la petición de su pretendiente. Se alejó de él con una mirada destinada a hundir para siempre al desdichado joven y, después de recoger su manto y su sombrero, se apresuró a pedir la caleza. Puso especial cuidado en que todo el mundo se enterara en Lemmington de que el hijo del detestable boticario papista había tenido la osadía de pedir la mano de su hija, pues una oferta de matrimonio sea cual sea su origen nunca resulta perjudicial y dejó a Agarty sumido en el mayor abatimiento. Lo cierto es que su desesperación sorprendió a la mayoría de sus conocidos dentro y fuera del regimiento, pues la joven dama no era ninguna belleza y tenía una fortuna más que dudosa. Y Denis, en apariencia, era un hombre muy poco romántico, al que parecían gustar más los filetes y el ponche de whisky que las mujeres, por muy fascinantes que fueran. Pero no hay duda de que este tímido y tosco muchacho escondía en su interior un corazón más fiel y más afectuoso que muchos dandis con la belleza de Apolo. Por mi parte, jamás he comprendido por qué un hombre se enamora y lo respeto de veras, independientemente de qué o de quién lo haga. Es algo que, en mi opinión, está fuera de control del individuo como el contagio de la viruela o el color de pelo. Para sorpresa de todos, el segundo cirujano, Dionisio Agarti, estaba profunda y seriamente enamorado. Y en una ocasión, según me contaron, estuvo a punto de matar con un cuchillo de trinchar al joven alférez que hemos mencionado antes, pues tuvo la osadía de hacer una pregunta, una segunda caricatura en la que se veía a Lady Gammon y a Gemina en un fabuloso parque rodeada de tres jardineros, tres carruajes, tres lacayos y la silla volante. No admitía la menor broma sobre ellas. Se convirtió en un hombre irritable y pendenciero. Durante algún tiempo pasó más horas en la consulta y en el hospital que en el comedor de oficiales. Dejó de comer aquellas grandes cantidades de carne y de budín a las que su estómago solía procurar tan rápido y espacioso alojamiento y, cuando quitaban el pantel, en lugar de beber doce vasos de vino y de cantar canciones irlandesas con una horrible voz cascada y a gritos como hacía antes, se retiraba a su habitación o paseaba melancólicamente por el patio del cuartel o fustigaba y espoleaba con enorme furia su yegua gris por la carretera de Lendington, donde su Gemina, aunque invisible para él, seguía viviendo. Cuando la temporada de Lendington llegó a su fin, al marcharse todos los jóvenes caballeros que frecuentaban ese balneario, la viuda Gump se retiró a su residencia habitual para el resto del año. Donde se hallaba esta es algo que no tenemos derecho a preguntar, pues tengo entendido que se había peleado con su hermano de Mollovilly y que, además, era demasiado orgullosa para convertirse en una carga para nadie. La viuda no fue la única que abandonó Lendington, ya que, muy poco después, el regimiento 120 recibió la orden de partir y dejó Quidon y Warkshire. El apetito de Azcarty para entonces estaba parcialmente restaurado, pero su amor seguía siendo el mismo y su talante era un taciturno y melancólico. Me contaron que, en esa época de su vida escribió algunos poemas inspirados en sus amores desgraciados, un puñado de versos enloquecidos de distinta extensión y que su puño y letra que aparecieron en una hoja de papel que envolvía el emplasto de resina que el teniente y asistente Wester tuvo que aplicarse para combatir un resfriado. Es fácil imaginar la sorpresa de todos los conocidos de Azcarty cuando, tres años después leyeron en los periódicos, el siguiente anuncio. Ha contraído matrimonio en Moxtown el doce del mes corriente el señor Dionisio Agarty del regimiento ciento veinte de infantería con Gémina Amelia Wilmen y Molly, hija del difunto mayor Lancelot Gamm, de la marina real y nieta del difunto Burke Bucking Blaze Volley y sobrina del caballero del mismo nombre de Molloville, condado de Mayo. Habrá empezado por fin a seguir su curso natural el verdadero amor, pensé. Dejando a un lado el periódico en los viejos tiempos y la anciana y engreída viuda de mirada maliciosa y los hombros descubiertos de su hija y los días felices con el regimiento ciento veinte y el cabriolet tirado por un caballo del doctor Jimson y la partida de caza de Warwickshire y... pero de esa no se preocupen acuden a mi pensamiento habrá conseguido por fin su recompensa el ingenuo y afable muchacho pues bien no tiene que casarse también con su suegra es posible que salga adelante un año después los periódicos anunciaron la retirada del ejército del segundo cirujano acartí del regimiento ciento veinte el cual fue reemplazado por el segundo cirujano Agus Rotsilich un escocés probablemente al que conozco en absoluto y que no tiene nada que ver con nuestra pequeña historia pasaron varios años durante los cuales no puedo afirmar que siguiera de cerca las peripecias del señor acartí y su mujer a decir verdad ni me acordé de ellos hasta que un día mientras paseaba por la playa de kingstown cerca de dublín y contemplaba la colina de house como casi todo el mundo en ese lugar de veraneo vi venir hacia mí un hombre alto y delgado con unas batillas pelirrojas y pobladas de que me parecieron muy familiares y un rostro que sólo podía ser el de Agarty y en efecto era Agarty diez años mayor que en nuestro último encuentro y mucho más ceñudo y más flaco llevaba sobre los hombros a un joven caballero con un sucio traje de tartán y un rostro muy parecido al suyo que miraba a hortadillas bajo algo penacho de plumas negras y con la mano libre empujaba un cochecito verde claro donde iba sentada una niña de aproximadamente dos años dedas los dos pequeños berreaban a pleno pulmón la expresión atolondrada que parecía caracterizar el rostro de Denis se borró en cuanto me vio después de soltar el cochecito y de dejar a su hijo en el suelo se acercó saltando a mi encuentro y me saludó con entusiasmo abandonando su ruidosa progenie en medio de la calle santo cielo exclamó seguro que es Philbody acaso se ha olvidado de mi Fizz Denis Agarty del regimiento 120 Lemington recuerda Molly hijo mío cállate de una vez y deja de dar aullidos tú también gemina me has oído qué placer para unos ojos doloridos contemplar un rostro conocido cuánto ha engordado Fizz había venido antes a Irlanda y no le entusiasma dígame la verdad no le parece un país precioso cuando respondí satisfactoriamente a esta pregunta sobre las excelencias de su país que he observado que formulan casi todos los irlandeses y acallamos los gritos de los niños en un puesto de manzana muy cercano Denis y yo hablamos de los viejos tiempos le felicité por su matrimonio con la adorable joven que todos habíamos admirado y confié en que hubiera hecho una buena boda etcétera etcétera no parecía sin embargo hubo un hombre acaudalado llevaba un viejo sombrero gris unos viejos pantalones cortos un viejo chaleco con botones del regimiento y unas botas de montar remendadas prendas todas ellas que no suelen llevar las personas de posición holgada ah contestó con un suspiro las cosas han cambiado mucho desde aquellos días Fitz mi mujer ya no es lo que era la hermosa criatura que usted conoció Molly hijo mío corre a decirle a mamá que un caballero inglés vendrá a cenar a casa porque naturalmente cenará conmigo ¿verdad? Fitz yo acepté su invitación aunque el joven Molly se negó a obedecer las órdenes del padre y a anunciar al desconocido pues seré yo quien anuncie su llegada dijo a Carti sonriendo vamos es hora de cenar y mi casita de campo está a menos de cien yardas así pues avanzamos en procesión hasta la vivienda de Denis que formaba parte de una hilera y media de casas de una sola planta con pequeños patios en la parte delantera y en su mayoría hermosos nombres en las jambas de las puertas en la entrada de Denis podía leerse cirujano a Carti en una oxidada placa de cobre y como si eso no bastara había colocado otra placa oval sobre la campanilla con la inscripción Nuevo Mollovil la campanilla por supuesto no funcionaba el patio o jardincillo empedrado estaba sucio abandonado y lleno de malas hierbas había unas rocas mugrientas a modo de adorno alrededor de un pequeño parterre acristalado y trapos y ropa tendida en casi todas las ventanas del nuevo Mollovil al que se entraba pisando un maltrecho felpudo bajo un enrejador roto por el que llevaba mucho tiempo negándose a trepar una marchita retadera pequeño pero acogedor señaló acartí será mejor que yo vaya delante Fitz deje el sombrero en esa maceta y la sala está a la izquierda un vapor de cebollas y de olor a turba impregnada va la casa indicio de la cena estaba próxima próxima podías oír como crepitaba en el fuego de la cocina donde la criada trataba al mismo tiempo de acallar el llanto obstinado de un tercer niño pues mientras entrábamos los tres angelitos de Agarty berreaban como locos ¿eres tú Denis? exclamó una voz chillona y destemplada desde un rincón oscuro de la sala donde ya habían colocado un mantel sucio para la cena habían dejado a sí mismo unas botellas de cerveza negra y un hueso frío de cordero sobre un cercado y destartalado piano de cola siempre llegas tarde Agarty ¿has traído el whisky de la tienda de Nouland? seguro que lo has olvidado querida he traído un viejo amigo tuyo y mío a cenar dijo Denis ¿y cuándo llegará? preguntó su mujer lo que me sorprendió sobremanera pues yo estaba delante de ella está aquí Jeming amor mío repuso Agarty mirándome el señor Fizz ¿te acuerdas querida? lo conocimos en Guachair el señor Fizz me alegro mucho de verlo exclamó ella poniéndose en pie y haciéndome una amable reverencia la señora Agarty estaba ciega pero la señora Agarty no sólo estaba ciega era evidente que había perdido la vista a causa de la viruela tenía los ojos vendados y el rostro hinchado desfigurado y lleno de cicatrices por el terrible efecto de esa enfermedad cuando entramos en la habitación estaba haciendo punto en un rincón envuelta en una sucia bata me habló de un modo muy diferente que su marido se dirigía a él con una fuerte acento irlandés a mí en la lengua más odiosa del mundo el irlandés inglés esforzándose por disimular su deje y por hablar con el verdadero parsimonioso y distingué a manera miento inglés lleva mucho tiempo en Irlanda dijo la pobre mujer con aquel acento seguro que le parece un lugar triste y primitivo señor Fiss ha sido usted muy amable al visitarnos y aceptar nuestra invitación señor Agarty espero que ponga el vino en hielo el señor Fiss debe de estar derritiéndose con este calor durante un rato prosiguió la conversación en el mismo tono educado y me vi obligado a decirle respondiendo a una de sus preguntas que la encontraba igual que antes aunque de haberla visto en otras circunstancias jamás la habría reconocido pidió a Agarty con un expresivo gesto que fuera a la bodega a buscar el vino y me dijo entre cuchicheos que él era su mayordomo el pobre hombre comprendiendo la indirecta corrió al pueblo a comprar una libra de carne y dos botellas de vino en la taberna ¿comerán los niños aquí sus patatas con mantequilla? inquirió una muchacha descalza asomando por la puerta un rostro sobre el que ondeaban sus largas quejas negras será mejor que cenen en su cuarto Elizabeth y dile a que venga se refiere a la cocinera señora quiso saber la joven dile inmediatamente que venga gritó la infortunada dama no tardó en cesar el ruido de las frituras y al parecer una calorada mujer enjugándose la frente con el delantal y preguntando con un acento indudablemente ibernico que deseaba la señora condúceme hasta mi vestidor Edwards he de ponerme algo más presentable para el señor Fitz imposible respondió Edwards seguro que el señor está en la carnicería y no puede vigilar el fuego de la cocina tonterías tengo que arreglarme exclamó la señora acartí de modo que Edwards con aire resignado después de enjugarse nuevemente el brazo y la cara con el delantal tendió su mano a la mujer de tenis y subió con ella las escaleras me permitió así abandonarme a mis pensamientos durante media hora hasta que volvió a bajar con un viejo vestido de raso amarillo y los hombros tan descubiertos como siempre llevaba una cofia muy recargada que el propio Agarty debía de haber elegido y lucía toda clase de collares puseras pendientes de oro de grande nácar y de smilor entró acompañada de un intenso olor a admizcle que se llevó por delante el de las cebollas y la turba y agitaba un viejo pañuelo con el borde de encaje amarillo de un lado a otro de sus angulosas y horribles facciones cubiertas de cicatrices así pues me habría reconocido en cualquier parte no es verdad señor fizz insistió la señora Agarty con una mueca que pretendía ser de lo más fascinante tengo el convencimiento de que lo habría hecho aunque mi terrible enfermedad me ha privado de la vista es una suerte que no haya desfigurado mi rostro habían ahorrado ese sufrimiento a la pobre mujer pero su vanidad su orgullo infernal su necedad y su egoísmo eran tan grandes que dudo que fuese caritativo dejarla en el error pero para qué corregirla en algunas personas hay cierta cualidad que va más allá de cualquier consejo orientación o enmienda limítense a dejar que un hombre o una mujer tengan la necedad suficiente y no necesitarán inclinarse ante ninguna autoridad para un necio no hay nadie mejor que él un necio es incapaz de ver que está equivocado un necio carece de escrúpulos está seguro de gustar de tener éxito de obrar correctamente los sentimientos ajenos le son indiferentes sólo se respeta a sí mismo cómo hacerle comprender a un torpe su torpeza una persona si es tan incapaz de ver su necedad como sus orejas y la gran virtud de un necio es estar siempre satisfecho de sí mismo cuántas miradas de criaturas hay de esta admirable clase egoístas tacaños ignorantes apasionados brutales malos hijos madres padres incapaces de realizar una buena acción a fin de interrumpir sin embargo esta disquisición que nos está alejando de kingstown nuevo molloville e irlanda para conducirnos a la vasta región donde la neceda tiene su patria diré que la señora acartí por lo poco que yo sabía de ella y de su madre pertenecía a la clase de personas que acabo de mencionar hacía gala de una dignidad que no era fácil de digerir con el infame almuerzo que el pobre dennis después de una larga espera logró poner en la mesa su mujer no dejó de invitarme a molloville donde según afirmó su primo estaría encantado de recibirme y me contó casi tantas anécdotas del lugar como su madre en otros tiempos me percaté además de que dennis le servía los mejores trozos de carne que ella comía con enorme apetito y que bebía con similar a vida las fuertes bebidas alcohólicas que había en la mesa a todas las damas irlandesas nos gusta tomar un pequeño vaso de ponche comentó alegremente y dennis preparó para ella un brebaje tan fuerte que a mí me habría costado tragarlo la señora agardí habló mucho de su sufrimiento de su sacrificio de los hijos a los que había estado acostumbrada antes de casarse en una palabra de todos de todos esos temas que algunas mujeres gustan de tratar cuando desean importunar a sus maridos pero el buen dennis lejos de enfadarse con ella por la repetición constante agotadora y descortés de su superioridad en lugar de disuadirla para que se callara alentaba la conversación le gustaba oírla disertar sobre sus virtudes y sobre el esplendor de su familia se sentía tan poco importante y su mujer le dominaba de tal modo que se enorgullecía de servirla e imaginaba que la magnificencia de ella aumentaba su dignidad dennis me observaba a mí que estaba harto de la mujer de su egoísmo como si esperara grandes muestras de simpatía y me lanzaba unas miradas por encima de la mesa que parecían decir qué maravillosa es mi mujer y qué afortunado soy de tenerla cuando los niños bajaron ella les reprendió por supuesto antes de echarlos con cajas destempladas circunstancia que quizá el autor de estas páginas no lamentó demasiado y después de continuar sentada un tiempo ridículamente largo se despidió de nosotros preguntándonos si preferíamos tomar el café o en la sala o en su tocador oh aquí desde luego respondió Dennis con cierta agitación y unos diez minutos después Edwards volvió a traernos a la encantadora criatura y el café hizo su aparición cuando lo tomamos Dennis pidió a su mujer que cantase para el señor Fizz se muere de ganas de oír alguna de sus viejas baladas favoritas no de veras exclamó ella y fue acompañada triunfalmente hasta el viejo y desafinado piano donde con voz chillona y destemplada entonó aquellas horribles y antiguadas tonadas que le había oído cantar el Leamington hacía diez años acartí mientras tanto se recostó en la silla encantado los maridos siempre lo están y con la misma canción que probablemente han oído a los diecinueve años casi todas las melodías de los hombres ingleses son de esa época y en mi opinión es bastante conmovedor oír a un anciano caballero de sesenta o setenta años tararear con voz temblorosa la vieja cancioneta fresca y lozana que solía escuchar fresco y lozano cuando estaba en la flor de la juventud si tiene una esposa con talento musical seguro que piensa que sus viejas canciones de mil setecientos ochenta y ocho son mucho mejores que las que han oído después en realidad no han oído ninguna desde entonces cuando el viejo matrimonio se encuentra de buen humor el anciano caballero rodea el talle de la anciana dama con su brazo y exclama querida me gustaría oír una de tus canciones y ella se sienta y empieza a cantar con su voz de antes y mientras lo hace las rosas de su juventud florecen de nuevo por un instante resucita y ella baila un minué con los cabellos empolvados sujetándose la cola del vestido he aquí otra disgresión ocasionada por el espectáculo que ofrecía el rostro del pobre Dennis mientras su mujer desafinaba y créanme era mucho más agradable mirarle a él que escuchar a ella el éxtasis de lanzadera no habría sido mayor mientras le hacían cosquillas las hadas mi amigo estaba convencido de que aquella música era divina y tenía otras razones para disfrutar de ella pues su mujer siempre se hallaba de buen humor después de cantar y jamás cantaba si no estaba alegre Dennis me lo había dado a entender en el breve coloquio que sostuvimos los diez minutos que su gemina estuvo ausente en el tocador de modo que al final de cada pieza gritábamos bravo y aplaudíamos como locos esta fue mi impresión de la vida del doctor Agarty y su mujer y debo de haberme encontrado con él en un buen momento pues el pobre Dennis habló con posterioridad de nuestra encantadora velada en Kingston y no hay duda de que sigue pensando que su amigo quedó fascinado con aquella reunión el estado de su economía era el siguiente contaba con su media paga mil libras y alrededor de cien libras anuales que le había legado su padre Gemina tenía sesenta libras anuales de su madre que por supuesto esta jamás pagaba Dennis no ejercía la medicina pues dedicaba todo su tiempo a cuidar a Gemina y a los niños a los que lavaba vestía y sacaba a pasear o llevaba sobre los hombros como hemos visto y no podían tener una criada para ellos ya que su querida madre ciega nunca podía quedarse sola la señora Agarty una verdadera inválida se quedaba hasta la una en la cama donde solía desayunar y tomar el almuerzo caliente Dennis gastaba la quinta parte de sus ingresos en que ella paseara de un lado a otro en silla de ruedas lo que le obligaba a caminar diariamente las horas que se le asignaban luego llegaba la cena y el clero incompetente muy numeroso en Irlanda y del que la señora Agarty era una gran admiradora ensalzaba su figura en todas partes como modelo de paciencia y de virtud y se desafía en elogios por la admirable resignación con que ella llevaba su infortunio bueno sobre gustos no hay nada escrito pero yo no estaba nada convencido de que ella fuese la mártir de la familia las circunstancias que rodearon mi matrimonio con Gémina me dijo Dennis en alguna de nuestras posteriores conversaciones sobre tan interesante asunto las circunstancias que rodearon mi matrimonio con Gémina fueron las más románticas y conmovedoras que usted pueda imaginar ya sabe la impresión que me había causado la adorable joven de Wheaton desde la primera vez que la vi y oí su encantadora versión de la doncella árabe de ojos oscuros comprendí y así se lo dije a nuestro amigo Tarniquit aquella misma noche que para mí ella era la doncella árabe de ojos oscuros y no es que lo fuera ya sabe que nació en Shopshire pero comprendí que había conocido a la mujer que me haría feliz o desgraciado el resto de mi vida ya sabe que le declaré mi amor en Caincourt que ella me dio calabazas y que por ese motivo estuve a punto de pegarme un tiro no eso no puede saberlo es algo que guardé en secreto pero le aseguro que estuve a punto de hacerlo y fue una gran suerte para mí que no apretara el gatillo pues la adorable joven puede usted creerlo estuvo siempre enamorada de mí de veras exclamé yo de veras que no había olvidado el singular modo en que la señorita Cain había mostrado su amor aquellos días aunque lo cierto es que cuanto más enamorada está una mujer más lo disimula se había enamorado hasta los tuétanos de la pobre Dennis prosiguió el respetable muchacho quien lo hubiera imaginado pero lo sé lo sé de muy buena tinta me lo dijo su propia madre con quien ahora tengo algunas diferencias pero ella me lo aseguró y le explicaré cómo y cuándo estábamos acuartelados en Cork tres años después de nuestra estancia en Guidon y era nuestro último año en Irlanda fue una verdadera suerte que mi querida Gemina hablara antes de que fuese demasiado tarde de lo contrario ¿qué sería de nosotros ahora? pues bien cierto día cuando volvíamos al cuartel desde la plaza de armas vi a una dama sentada junto a una ventana abierta al lado de otra dama que parecía enferma y la dama de la ventana que iba del más riguroso luto gritó Dios mío el señor Agarty del regimiento 120 estoy seguro de conocer esa voz le dije a Whiskerton es una suerte que no la conozca demasiado bien me respondió él es Lady Gammon y apuesto que está tratando de pescar marido para esa hija suya el año pasado estuvo en Bath con ese propósito y el anterior donde Dios bendito es tan conocida como el juego infantil de la gallina ciega te agradeceré que no faltes al respeto a la señorita Gam señalé a Whiskerton pertenece a una de las mejores familias de Irlanda y cualquiera que diga una palabra en contra de la mujer a la que en una ocasión propuse matrimonio me insulta a mí ¿está claro? pues cásate con ella si así lo deseas repuso Whiskerton bastante malhumorado cásate con ella y que te cuelguen ¿casarme con ella? solo de pensarlo mi cabeza empezó a dar vueltas y mi enajenación fue mil veces mayor que de costumbre puede tener puede tener la seguridad de que aquella misma tarde subí la colina en dirección a la plaza de armas y con el corazón brincando dentro del pecho llegué a casa de la viuda se llamaba Nuevo Mollovil como esta siempre que alquila una casa aunque sea seis meses la llama Nuevo Mollovil y ha tenido una en Malov en Vandon en Siglo en Castellblanc en Fenoy en Drogueda y quién sabe dónde demonios más pero las persianas estaban bajadas y aunque me pareció ver a alguien detrás de ellas nadie hizo caso del pobre Denis Agarty estuve paseando de un lado a otro durante la hora de la cena con la esperanza de vislumbrar a Gemina pero fue en vano al día siguiente regresé lo cierto es que continuaba tan enamorado como siempre jamás me había sentido así ¿sabe? y una vez atrapado sabía que era para siempre no tiene el menor sentido que le cuente el tiempo que estuve dando vueltas pero cuando logré ser admitido en la casa gracias a la ayuda del joven Castell Rimboli a quien usted recordará de Lenindon que se encontraba en Cook por la famosa regata y cenaba con nosotros en el comedor de oficiales pues se habían cariñado conmigo cuando como le decía logré ser admitido en la casa me apresuré a ir y media res no podía quedarme callado mi emoción era tan grande oh fis jamás olvidaré el día el instante en que me condujeron al salón cuanto más agitado estaba más fuerte era el acento irlandés de Denis pero por mucho que alguien de otro país perciba y repita de memoria algunas palabras es casi imposible sostener una conversación en irlandés así que abandonaremos cualquier intento de imitar a Denis cuando vi a la anciana señora gam prosiguió mis sentimientos se desportaron me tiré al suelo señor como si me hubiera alcanzado la bala de un mosquete queridísima señora exclamé moriré si no me entrega Gemina cielos señor Agarty contestó ella me coge usted por sorpresa Calidic querido sobrino no será mejor que te marcharas y así lo hizo encendiendo un puro y dejándome aún en el suelo levántese señor Agarty prosiguió la viuda no negaré que su felicidad a mi hija es de lo más conmovedora por muy repentina que haya sido su presente solicitud admiro su fidelidad no negaré que es muy posible que Gemina sienta lo mismo por usted pero tal como he afirmado en otras ocasiones nunca permitiría que mi hija se casara con un católico soy tan buen protestante como usted señora repliqué mi madre era una rica heredera y recibimos la misma educación que ella eso cambia las cosas dijo poniendo los ojos en blanco cómo iba a tener la conciencia tranquila viendo a mi querida hija casada con un papista cómo iba a poder llevarlo a Mollovil pero una vez superado ese obstáculo dejaré de interponerme entre vosotros debo sacrificarme como he hecho siempre por mi hija podrá verla infortunada adorable y encantadora enferma y sabrá el destino que le espera usted de sus propios labios la enferma señora inquirí es que la señorita que ha estado enferma pero como no sabe nada exclamó la viuda acaso no ha oído hablar de la terrible enfermedad que ha estado a punto de arrebatármela durante nueve semanas señor agartí he estado a su lado día y noche sin echar siquiera una cabezada durante nueve semanas gemina ha estado luchando entre la vida y la muerte y pagaré al doctor ochenta y tres guineas mi hija se ha restablecido pero no es más que la ruina de la hermosa criatura que fue el sufrimiento y tal vez otro desengaño pero será mejor no mencionar eso ahora son la causa de su desánimo pero le dejaré solo e iré a preparar a mi dulce pequeña para esta visita tan singular y tan incompletamente inesperada no le contaré lo que ocurrió entre gemina y yo cuando me llevaron a la oscura estancia donde la pobre inválida estaba sentada ni le describiré la emoción con que cogí su pobre y demacrada mano después de buscarla tientas ella no la retiró salí de esa habitación prometido señor y ahora podía demostrarle que mi amor siempre había sido sincero pues tres años antes había hecho testamento a su favor la misma noche en que ella rechazó mi oferta de matrimonio como usted sabe yo me hubiera pegado un tiro pero me habrían declarado non compost y mi hermano mic habría impugnado el testamento de modo que decidí vivir a fin de que ella pudiera beneficiarse de mi muerte en aquella época solo tenía mil libras posteriormente mi padre me legó tras dos mil dejé a Gémina hasta el último chelín intentamento como puede imaginar y puse todo a su nombre en cuanto nos casamos lo que hicimos enseguida pasó algún tiempo hasta que me permitieron ver el rostro de la infortunada joven y entonces fui verdaderamente consciente de la espantosa desgracia que ésta había sufrido imagine mi dolor querido amigo cuando contemplé las ruinas de su belleza había algo realmente conmovedor en la conducta de aquel valeroso muchacho que ni una sola vez mientras contaba su historia pareció aludir a la posibilidad de negarse contra el matrimonio con una mujer que ya no era lo mismo que él amaba es más seguía tan fiel a ella como cuando cayó rendido ante los mediocres y ñoños en canto de la necia señora de Leamington era inhumano que un corazón tan noble como el suyo se desperdiciara entre tanta mezquina vanidad pero era inhumano o no que se siguiera engañando en su obstinada modesta y continuar admirando a la necia y egoísta criatura que había elegido venerar me habrían nombrado cirujano mayor del regimiento muy poco después prosiguió Dennis cuando me iban a nombrar cirujano mayor cuando lo enviaron a Jamaica donde continúa en la actualidad pero mi mujer se negó en redondo a desplazarse allí y aseguró que se le rompería el corazón si abandonaba a su madre así que me retiré del ejército con media paga y compré esta casita y por si me surgiera alguna oportunidad de ejercer la medicina mi nombre está en la placa de cobre y estoy preparado para cualquier cosa aunque la única vez que acudieron a mí estaba paseando a mi mujer en la caleza y una noche en otra ocasión vino un mendigo con la cabeza rota mi mujer me regala un bebé todos los años y no tenemos deudas y entre usted y yo y el correo mientras mi suegra está alejada de casa me consideraré un hombre feliz ¿cómo? ¿acaso ustedes dos no se llevan bien? no puedo decir que nuestras relaciones sean buenas somos demasiado distintos replicó Dennis con una débil sonrisa llega a casa y lo pone todo patas arriba cuando viene me ve obligado a dormir en la antecocina no ha pagado la anualidad a su hija desde nuestro primer año de matrimonio aunque siempre está jactándose de sus sacrificios como si Gémina tuviera la culpa de su ruina y además cuando nos visita le acompaña todo el clan de los Moli caballería infantería y dragones que se alojan con nosotros y vacían la despensa ¿y Molovi? ¿es un lugar tan maravilloso como decía la viuda? pregunté riendo y no sin cierta curiosidad oh sí un lugar realmente maravilloso contestó Dennis el parque de Robles tiene más de 200 acres no creo que haya visto jamás unas tierras mejores pero han talado todos los árboles dicen que el jardín en tiempos de los antiguos Moli era el más hermoso de todo el oeste de Irlanda pero han empleado todo el cristal para reparar las ventanas de la casa y tampoco pueden culpárseles por eso la familia recibe 3.500 libras anuales de los terratenientes pero estaban directamente a los acreedores además tiene otras deudas que no puede zanjar con sus propiedades su primo político no heredará una gran fortuna oh él se las arreglará respondió Dennis mientras siga teniendo crédito no se privará de nada fui lo bastante necio para firmar con él un pequeño trozo de papel y como no pudieron echarle el guante en el condado de mayo me detuvieron a mí en Kingstown y fue un verdadero fastidio la señora Cam llegó a decir que yo estaba arruinando a la familia pagué la deuda a plazos pues todo mi dinero está en nombre de Gémina y Calisdra que es muchacho honrado me dijo que jamás lo olvidaría de todos modos no podía hacer más que eso tiene razón y ahora son ustedes amigos sí y también él se ha peleado con su tía la insulta a conciencia se lo aseguro dice que llevó de acá para allá a Gémina y que la arrojó en brazos de casi todos los solteros de Inglaterra la pobre Gémina mientras ella se consumía de amor por mí tan pronto como se recobró de la viruela la había contraído en Fenoy que Dios la bendiga ojalá hubiera estado a su lado para cuidarla tan pronto como se restableció la anciana le dijo a su sobrino Castellrich ve al cuartel y averigua dónde está el regimiento 120 y se dirigió a Currac toda prisa al parecer mientras estuvo enferma el amor de Gémina por mí dio muestras de ser tan apasionado que su madre se sintió abrumada e hizo la promesa de que si su hija recuperaba la salud intentaría reunirnos de nuevo Castellrich afirma que nos habría seguido hasta Jamaica no cabe la menor duda señale que mayor prueba de amor puede existir exclamó Dennis la enfermedad de mi querida pequeña y su terrible ceguera han estropeado como es natural su salud y su carácter en su situación no puede cuidar de los niños que están casi siempre a mi cargo y su humor es bastante inestable no puedo negarlo pero es una criatura sensible refinada elegante y es natural que a menudo se sienta irritada con alguien tan torpe como yo Dennis se despidió entonces de mí diciendo que había llegado la hora de pasear a los niños y creo que su historia puede servir de interesante reflexión a todos los solteros que estén a punto de cambiar su estado civil o puede consolar a aquellos otros que se lamenten de su celibato cásense caballeros si así lo desean cambien su cómoda cena en el club por carne de cordero fría y papillotes en su casa abandonen sus libros o placeres y dedíquense a sus mujeres y a sus hijos pero antes medítenlo bien como estoy seguro de que harán después de este consejo y de este ejemplo un consejo es siempre útil en los asuntos amorosos los hombres siempre lo atienden y siempre siguen las opiniones de los demás no las suyas y siempre sacan provecho de un ejemplo cuando venga una hermosa mujer y sienten como les invade la encantadora locura del amor siempre se detienen a calcular el carácter y el dinero de la amada su propio dinero o idoneidad para la vida conyugal dejemos ya de decir tonterías he estado enamorado cuarenta y tres veces de mujeres de toda clase y condición y me habría casado en todas esas ocasiones si me hubieran dejado cuántas esposas tuvo el rey Salomón el más sabio de los hombres y si no es su vida una advertencia de que el amor es dueño de los más sabios solo los necios lo desafían debo llegar sin embargo a la parte final y quizá más triste de la historia del pobre Denis Agarty me encontré con él una vez más y en unas condiciones que me decidieron a escribir este relato el pasado mes de junio me encontraba por casualidad en Dismond un pequeño y encantador lugar de retiro y allí tomando el sol él aterraba estaba el viejo amigo del regimiento 120 parecía más viejo delgado pobre y abatido que nunca pero como ha dejado usted Kingstown le pregunté estrechando su mano sí me respondió y su mujer y sus hijos están en Dismond no contestó moviendo tristemente la cabeza y los ojos hundidos de mi infortunado amigo se llenaron de lágrimas cielos Denis que ocurre exclamé sin que él dejara de apretar fuertemente mi mano me han abandonado gritó desesperado con un espantoso lamento que pareció salir del fondo de su alma me han abandonado repitió desplomándose en una silla cerrando sus enormes puños y agitando con vehemencia sus delgados brazos he aprendido mucho señor Fist Gemina me ha dejado y sin embargo usted sabe cuánto la amaba y lo felices que éramos no tengo a nadie pero pronto moriré y es un consuelo y pensar que es ella después de todo la que va a matarme la historia que me contó en medio de unos lamentos salvajes salvajes y violentos que los hombres de nuestro país mucho más fríos e impasibles serían incapaces de proferir y que no me agrada en absoluto recordar ahora era muy sencilla la suegra la suegra la suegra había tomado posesión de su hogar y lo había expulsado de él todos sus bienes estaban a nombre de su mujer ella nunca lo había amado y después de contarle en secreto lo había echado de casa con su desprecio egoísta y su mal humor el hijo había muerto las hijas añadió estaban mejor creciendo entre los moli que su lado de modo que se hallaba completamente solo en el mundo viviendo o más bien muriendo con 40 libras anuales es muy posible que sus sufrimientos hayan terminado ya para siempre las dos insensatas culpables de su desdicha jamás leerán esta historia jamás leen historias irreverentes en las revistas me gustaría honrado lector que usted y yo visitáramos la iglesia con tanta asiduidad como ellas esas personas no son malvadas a causa de sus prácticas religiosas sino a pesar de ellas son demasiado necias para comprender la humildad demasiado ciegas para recibir un corazón tierno y sencillo bajo un pecho torpe y desgarbado están convencidas de que han observado siempre una conducta intachable con mi pobre amigo y de que han hecho gala de la mayor virtud cristiana los amigos de la mujer de Agarty la consideran una mártir de su brutal marido y su madre es el ángel que acudió a rescatarla lo único que hicieron fue engañarlo y abandonarlo y a salvo en esa maravillosa autocomplaciencia característica de los necios e insensatos de este mundo no sienten el menor remordimiento de conciencia por lo malvadas que han sido con él y consideran su crueldad una prueba y una consecuencia de su piedad y de su virtud sin mancha fin no sienten no sienten que no sienten que no sienten que no sienten en la prueba